Y tú, te vas a poner Y tú, te vas a poner Y tú, te vas a poner Mis manos que ha usado un impuesto Que me entiendes, que me apagas, la catedral es tu cuerpo. Me das verano y me duerme el dancio y el león. Es con rías paredes que he vuelto a quitarme el mismo color. No se distingue, te ves no sin raíz, no se distingue como un picado de lo sin fin. Si ahora estás en mi lista, te promesas a olvidar. Tú a veces me aplicas la chispa de Guadalá. La chispa de Guadalá. Gracias. De cámara chicas superpoderosas.